Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Borderlands 2, llevo como 50.000 vídeos del Borderlands 2 y pues subidos seguidos, porque estaba acumulando, y pues vamos al InfoStock Sí Vaya Pero el conducto parece estar agrietado, seguro que si subes la presión podrás abrirlo y entrar Sí, ve a una de las estaciones de bombeo Vale, vale, pues aquí estamos otra vez en InfoStock Abre Nexus Y estamos como a punto de... De pasarnos el juego, pero tranquilos Esto no se va a acabar Luego hay DLCs Y luego pues, tengo aquí un arma que está bastante chetada Y ahora me entero de que hay una calidad entre morado y naranja Que es la de esta pistola ¿Sabes cómo en el Brawl Stars que está el mítico? Pues esto sería el equivalente a mítico Y tiene balas guiadas Tiene balas guiadas Como la pistola Stagnia que teníamos En los principios Pues eso, tiene balas guiadas One-shotear a los enemigos ¡Balidos, balidos! Bien, ahora ve a las otras dos estaciones Y aumenta la presión hasta que el conducto vaya a reventar Luego podrás abrirlo Entrar en el Stockade Y averiguar dónde está enterrado el guerrero Ok No, Jack Jack, esto es demasiado Que rata Me utiliza mi amiga Machiño No quería recibir daño Corrosivo Ahora Ahora Esto es una escopeta Vale Y No sé Me noto cuando quedo abajo Vale Que son las Un poco tardes Para grabar Estás Nada más le hago justo cuando termino Mis mis misiones secundarias Bien Retiro esto Y Ahora Esto Parece que los conductos están a punto de estacar Usa la última estación Y tendremos abrir un agujero en las coñerías Uy, uy Me he matado Me he matado bastante ¿A menos de secretos inanimados? ¿Cómo se sube? No, por aquí Por aquí Es por aquí Tío Jack se ha pasado Cogiendo el helico a Roland ¿Cómo se sube? No, por aquí Tres Station 3 Ostras ostras que tiene... Tiene un lanzacuites corrosio Y ahora hay softball Genial, la presión es tan alta en el conducto que un poco de fuerza lo reventará como una molla Un momento, un momento, un momento Puedo hacer un meme de GTA, puedo hacer un meme de GTA Puedo hacer un meme de GTA Si Ahora, embiste el conducto con tu vehículo Probablemente no te mates, eso espero ¡Francly! What the fuck are you doing? Me cuelo con el coche Bueno, pues ahora hay que romperlo Vale, pues ahora Por el conducto de heridio Pim pam bom bam Saldo Pues estamos pasando por un conducto de heridio Transmix Regulator Station Transmix Regulator Station ¿Os gusta mi inglés? Corre, 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 corre A ver Encima de recrear A la velocidad de la luz esta cosa Revienta Pues aquí estamos En el Badlands Ah, aquí sí que hay misiones secundarias En la otra no ¿Ves? Ya te sale el cosito La exclamación ¡Ay! ¡Ay que me pega! ¡Ay no! Gente, aquí hay un miniboss Buenas noticias He robado la barcaza Iperion no era rival Para mi estilo de lucha secreto Te doy en la cara hasta que mueras Cuando llegue el momento Nos abriremos paso Todos juntos hasta la cámara Este estibador cha Es estibador chatarra Básicamente un estibador furs Pero se esconde Pues en la chatarra ¡Ale! ¡Vamos a por Saturno! Bueno pues Hay un robot Un poquito pequeño, ¿sabéis? Nada, pero... Pequeñito Pequeñito Solo... Solo es un robotito pequeño Nada, no os... No os alarméis Es pequeñito Es pequeñito Chiquito Tampoco... Es tan grande, ¿verdad? No sé, es mi amigo Saturno Eso es un poquito... Eso es un poquito grande Eso es un poquito grande Eso es un poquito grande No, 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 no... No sé si se duerme Pues adiós Saturno No creerás que soy un monstruo Que esclavice a Angel Pero no ves que lo que le hizo a su madre ¿Qué le hizo? Tuve que poner freno al poder de Angel ¿Lo entiendes? Tuve que hacerlo Y las patas Te seguro que también tuvo que esclavizarla Para obtener dinero y poner No lo escuches, busca nada más Mató a Angel mucho antes de que tú pudieras hacer nada Ah, o sea, que tú no eres Angel No te atrevas a hablar de mi hija What? La ha pegado No, le está torturando Ahora a Lilith la llamas Lin, ¿sabes? Bueno, pues... Hay bastantes explosiones Vamos aquí a un constructo palomazo A ver... A ver... Vamos a por Lil Ah... Vale, vale, vale Ya me puedo encargar de ti, amiguito Mira, mira, pero si ya estamos en el injusto aquí Será un toque que tienes que quedar aquí A ver... Encima... Esto no me lo puedo ayudar A mí me ayudaría A ver... Vale... Cohete Bueno... Le quería tirar una... A este también Bien hecho Ya estás dentro Debería haber un terminal de información por ahí cerca Búscalo Sí Hostia, están tirando aquí más robots Quiero que sí Vamos a asesinarlo en el siguiente vídeo Que será... El guerrero está en Heroes Pass Vamos a asesinarlo en el siguiente vídeo Que será... Hasta dentro de muy poco Igual al siguiente día Más acá Vamos al Imperium Infoestrogate Vamos a darnos la vueltecita otra vez Y así a quien farmearme Mientras no tenga misiones secundarias Vamos a farmearnos a... Saturno Porque está muy mamado O sea, imagínate Wilhelm Flint Eh... Es que aún así me quedaría... Me quedaría corto con todos los bosses Todos los bosses Menos el guerrero Claro Porque el guerrero es una cosa enorme Que ya lo he visto con mis... Con mis propios ojitos Bellos Vamos a... Robar los datos Del Imperium Infoestrogate Y está en Heroes Pass Uy, casi Esa zona está llena de robots Eh... Estiodores Que es lo mismo que robots Y... Tengo un sniper que quita 3000 de vida Común Bueno, no es común es... Azul De lo más común ¡Hombre! Están mis enemigos A ver... Estoy muerto No... Ahí ... Otro Objetivo, avistado, viejas. Ahora vamos a recorrer todo. Ah, que estos son los que me tiran. Chica. Más rápido que en China. Eh, ya están. Que fácil. Vamos a abrirle los armarios. Unzo cohetes. Otro anzo cohetes. Ah, no es mejor que el que tengo yo. Y una pistolita. Pues vamos a entregar... ¿Dónde? Igual el santuari. Vamos a santuari. Uy, Scars. Estoy aquí en Firestone. El Slug no hace daño, eh. Lo que sí que hace daño es el maldito ácido corrosivo, eh. Pues tenemos que irnos a Santuari. Voy a hacer un teclado más sucio que yo, que sé. Vamos a matar a Jack. Y al guerrero también. ¿Qué va? A ver. Jack, Lilith y el guerrero están en Heroes Pass. Así que allí nos dirigimos. Este es el combate final, colega. Si tienes que prepararte, hazlo ahora. Date una vuelta por la ciudad. Esta gente no tiene mucho, pero te ayudará. Vale, vamos. Iperion ha bloqueado la entrada a Heroes Pass. Vuelve con el Claptrap. Lo necesitarás para que te abra una entrada. Brick y yo te veremos cuando estés dentro. Ganemos o perdamos. Terminaremos este asunto juntos. Por Bloodwing, por Roland, por Pandora. Vale. Y vamos a hablar con la gente. Que nos dan cosas cheticas. Primero voy a vender. Hay que hacer también economía aquí en Pandora. Y pues claro, hay que vender las armas. Voy a meter también armas a la caja fuerte. Porque son armas que no quieren ni perder. A ver. Esta. 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 Esta sí. Esta sí. Que luego me quedaré sin fusil. Pero bueno. Y esta que ya no me sirve. Esta que tampoco. Esta que tampoco. Y ya está. Un poco. Me dicen si soy donante de verdaderos. Es que de verdad. Cómo no lo pueden saber. Y aquí está. Lo mejor del mundo. Vale. Un momento. Que primero vamos a hablar con mi amiga Tanis. Aunque suelo tener problemas para volcar mis pensamientos en palabras que no te resulten totalmente. confusas o repugnantes. Mucho texto. Noto que mis procesos mentales están muy centrados en este momento. Solo tengo tres palabras para ti. Quizá las tres más importantes de Pandora. Mata a Jack. Toma. Podría serte de ayuda para abrir un boquete tremendo en la cara de Jack. Esa es una reliquia pinchita. Que pincha. A ver. Aquí está Z. Z, E, D. Sí. Más conocido como Byron, pero feo. No soy de los que se explican muy bien. Pero quiero que sepas que estoy contigo. Jack me echó de casa en Firestone. Y ya va siendo hora de que se lleve su merecido. Eso es el Air Indexus. Creo que te vendrá bien. No. Me lo llevo así. Es bastante bueno. Vamos a hablar con Scooty. Si ves al buscador de la cámara, no olvides darle mi amor, ¿vale? ¿Qué? No, no voy a hacer eso. Que le deseéis suerte, Scooty. Vale, eso tiene más sentido. Oye, y si no salimos de esta, si Jack despierta a su guerrero o lo que sea, dile a mamá... Dile a que la quiero. Joder, chica. Si eso ya lo sabes. Reconciliación familiar! ¿Por qué siempre haces eso? Oye, yo justo estábamos hablando de ti. Oye, asegúrate de volver con vida, ¿vale? Si puede ser, vuelve con la cabeza de Jack en un palo. En... Lo que dice Scooter. Quiero sacarle los esos a ese capullo y comer nachos en su cráneo. Wow. Ah, casi se me olvida. Él y yo tenemos algo para ti. Pero que te ayude. Basura. Ahora con Moxie, Hammerlock y Marcus. Estoy a punto de subir de nivel, eh. Ya he tenido bastante del dichoso guaperas, encanto. Deshazte de mí y no tendrás que pagar ni una sola copa más. Uy. Mira, tengo algo para ti. Basura. No. 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 Bien. No leemos con Marcos. Ay. El monopolio que tiene Jack sobre las armas Me está arruinando el negocio Pero no quiero que muera por eso Quiero verlo muerto Porque es un codicioso hijo de perra asesino Que debe morir gritando Buena suerte Ven, podrías necesitar esto Absoluta basura No te importará si vendo algunas cosas Que me dan mis amiguitos A ver, esto No lo quiero Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Y ya está Tina Mata Jack Mata, mata Mata, mata Jack Mata Jack Mata Jack Poema de Tina Chiquitina Jeje Lo mejor poema del mundo Poético Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Os quiero un montón Siguiente vídeo matamos a Jack Y pues Eso Chao Mata Jack Mata Jack Mata Jack